saludos a todos de facebook para los compas de weird class saludazos es mucho por ahora viejos este los que no sabían un medio enfermo de la garganta de aquí andamos al tiro desde aquí me pidieron que cante mañana voy a conquistarla un pedacito para que vean que ando al 98.9 por ciento porque así todavía no ando donde sale la este pedacito para que les guste comenten roben estamos bien mucho por el apoyo esa mirada me enamora esa sonrisa encantadora hechizando su fragancia me va matando la distancia no verla por no tenerla quiero tenerla frente a frente no me la saco de la mente robarle un beso de su boca a ver si así la vuelvo loca pues la quiero me muero mañana voy a conquistarla un par de días enamorarla y vengo con ganas de besarla con mis brazos abrigarla será mía noche y día noche y día que alegría consentirla quiero decirle lo que siento esperaré un momento la magia de un beso fugaz para que se enamore más ya no aguanto la quiero tanto la quiero tanto la quiero tanto mañana voy a conquistarla mañana voy a conquistarla un par de días enamorarla y vengo con ganas de besarla con mis brazos abrigarla será mía noche y día noche y día noche y día que alegría consentirla la hay que dos razas comenten rolen disculpen los errores para que andamos el compad por el tiro gracias mucho por el apoyo ahí estamos peace y y y y y y y y